Bueno, pues sabía que este momento llegaría algún día, no sé por qué me lo imaginé. Es un placer para nosotros en premios de la radio presentarles a esta chica hermosa con una hermosísima voz haciendo un homenaje a su mami Jenny Rivera por primera y única vez en televisión con ustedes, Jackie Rivera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te agradezco por todo lo que has hecho 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 ¡Gracias!